ah que saco Oh Me voy a parar de acabar conmigo ¡Va donde me necesito! ¡Va! ¡Estoy bajo ataque! ¡Puede por mí! ¡Claro! 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 ¡Zap! ¡Canonize! ¡Samuels, come! ¡Indeed! ¡Shaddo! ¡¡DAZZLE!!! ¡Oh! ¡Not yours! ¡Ascar, you'll receive! ¡Ugh! ¡Of course! ¡Ugh! ¡Argh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fu protegerlo! ¡Fu protegerlo! ¡Fu protegerlo! ¡Fu protegerlo! ¡Fu protegerlo! no hay nada no hay nada no hay nada ¿está bien? ¿está bien ese pango? ¿está bien? ¿está bien ese pango? ¡el hombro! ¡ay! ¡ya me mami! ¡p*** tenía el envidio del pago! ¡ay! ¡que asco! ¡la es! ¿a ese pago? ¡p*** la verdad ¡p*** 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Una un poco de battle? ¡Pero que buat ese plan! No, es solo ¡Suscríbete al canal! 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 no es suficiente con lo que tengo ese PL podría seguir siendo muy fuerte no es la verdad no hay Axe, Axe TP bottom, ¿quiénes podemos ir a ellos? ¡Ren a ellos! ¡Es hora de ir a ellos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow. No, 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 no. No, 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 no. Espera por mí. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Suchatanguoso! ¿Quién tiene que ir conmigo, bro? ¡Ay! ¡Suchatanguoso! ¡Suchatanguoso! ¡Mani es aquí! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Leal, por favor! ¡Leal, por favor! ¡Ley's here! ¡Bless! ¡De Abus entry, De Abus entry! ¡Campano! ¡Don't die, guys! ¡Leal! Continuando, continuando. Continuando, continuando. Emximadamente. Your means to run is under attack. The power! Safe word. Gravelace! Zzzzzz! ya no puedo sacar más ítems ya quedé ya no tiene nada es no tímido sal tímido no pero más nada Es como que les digo, hay rollos abajo y de nuevo van a pelear así ¡Claro! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! án los tiros de tíleto ¡Ahí no es bueno! ¡Apantar! 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 ¡Mirad! ¡Apantar! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡On mi camino! ¡Saltar! ¡Apantar! ¡Rite of passage! ¿Qué saco? Me gustaría quitar la lente pero... Pero no sé qué sacarme Shadows, come I go where I need it You're brave for you Of course Shut away Come along Almost behind me I'm not hurt Dark light Dazzle Drain me Dazzle Wait for me I'm going to go first Yes Come on Dazzle 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 No! 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 Auxilio! No! 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 Se acabo el sueño Se acabo el sueño Se acabo el sueño Perdimos No! 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 Se acabo el sueño Dazzle 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 tu torta ha caído el enemigo ahora tiene magnitudes tu torta ha caído tu torta ha caído tu torta está bajo la tierra tu torta ha caído tu torta ha caído yo lo juro yo lo juro el otro tiene que ser el otro tiene que ser tu enemigo está caído y 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